Enamorada, enamorada 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 Gracias por ver el video 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 Saluditos, bienvenidos Estamos de fiesta, hoy estamos Hoy estamos de maniteles largo Señoras y señores Continuamos Continuamos con más música El tema se llama El caso urgente Tema que diera título Al séptimo material Antes tenemos una petición Más importante Este tema nos está solicitando El tema de sueño Amigos y los amigos Los duques en acción Lo pueden bailar como Miray ¿Cómo lo pueden bailar? Ah, lo pueden bailar si gustan No hay mucho lugar Pero esto se puede bailar así Pegaditos, pegaditos Maquillas con maquillas Pechito, pechito ombligo Como el enemigo Y lo demás Corren por su cuenta Los duques En acción Corren por su cuenta Es como un sueño Es como un sueño Y como un sueño Estuve junto con la juventud Estuve junto con la juventud En el amor A la libertad Es como un sueño Y como un sueño Y como un sueño Es como un sueño Que no te le da mis brazos, que no te lo crees Con la guía del malo es mía, con el sueño Su amante quería ser, mi señora, que se fue con caricia En volverle a mis manos, que hacía el amor jugar Un sueño feliz de amor, que no te olvidaré Un sueño feliz de amor, que no te olvidaré Un sueño feliz de amor, que no te olvidaré Todavía del mundo es mía, con el sueño Pero todo acabó, mi señora, cuando me desperté Cuando yo la besé Cuando yo la besé Cuando yo la besé Y ahí estuve ese tema, como ha sido Un saludo para nuestros hermanos, gran hermano Y apoyador de la radio Un saludo al señor René Arellano Un abracito de parte de su amigo servidor Los Duques en Acción Continuemos con ese tema Ahora sí vamos a presentar ese tema Que dio título al séptimo disco En la voz de Alexis Guerrero Se llama El Caso Urgente Y vamos a bailar los Duques Seguimos en Acción Oración no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ánimo! No, 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 no. Yo quiero que te sobras cada día Engañadora, engañadora Tú te quedas conmigo, tú me robas Engañadora, engañadora Yo te doy mi vida y mi pagasta Engañadora, engañadora ¡Ánimo! Estás compriendo, estás compriendo Que me quieres, que me hagas Todo es mentira Tú decí un año y nada más Estás compriendo, estás compriendo Que me quieres, que me hagas Todo es mentira Todo es engaño y nada Tú decí un año y nada más Tú decí un año y nada más Engañadora, engañadora Yo quiero que te sobras cada día Engañadora, engañadora Tú te quedas conmigo, tú me robas Engañadora, engañadora Yo te doy mi vida y mi pagasta Engañadora, engañadora Regreso conmigo, tú me robas Gu州 conmigo, tú me robas 센amos, gu州 conmigo ¡Vale! Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vengo a pedir que me voy, para que me vuelvas, y si querés mi vida, mi vida te doy. Y que más da, que la gente no pida, con los cuantos. Y que más da, que la gente no pida, con los cuantos. Y que más da, que la gente no pida, con los cuantos. También aquí otras felicitaciones para la gobernadora, de parte de la coordinación del Distrito Federal, número uno. Ahí está el saludito. Tenemos saludos al condador Lemus y toda la estructura territorial del Distrito 7, Tlaxcala. Ahí está el saludo. Ahí están las porras, los saludos para nuestra gobernadora electa, la licenciada Lorena Cuellar. Mientras tanto, continuamos con más temas, nos vamos con este tema. No más, cuidado, gracias a todos. Claro que sí, pero lo que están ya bailando por ahí alrededor de su espacio que tienen en su... Un saludito más. En su reservado por ahí. Antes tienes un saludo. Saludos para la maestra Blanca, de parte de César, y coordinador, coordinador, distrito... ¿Qué? Es que como está junto, para la coordinadora del Distrito 13 de Zacatelco, la maestra Blanca César. Ok, bueno, lo anunciado antes, esto es lo de las cumbias más bailables en toda la historia de los duques. Se llama La Colombiana. Seguimos en acción. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 balea y los bis en el radio y los que están bailándonos edban a su pareja porque nos vamos con ese tema se llama Rosa rosapímpura y ya nos despedimos con este tema gracias gracias ¡Gracias! no sin antes de dar un saludo y felicitaciones a la licenciada Lorena de parte de Estructura 4 cuarto señorío ahí está, gracias nos despedimos, somos amigos de diciembre los duques el ha sido ¡Adiós! ¡Adiós! los días, los días todos 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 los días de Estructura 4 y los deliciosos por mi corazón sin grata la llorada nunca imaginaba el niño de tu amor eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón lo que te adoraba lo que imaginaba el niño de tu amor eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón los deliciosos los deliciosos los deliciosos los días todos 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 los días los días todos los días toda la llorada los antem flags los días los días con un tiempo los días bueno ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!